¿Sabe cuándo ha sido el día más frío del año en Santa Cruz? Ayer, según el pronóstico del Cenami que ha dado a conocer de estas bajas temperaturas. También el CERPI se ha referido al tema de los ríos y su crecida. Un cafecito, bien calentito, y hay que abrigarse bien, porque van a seguir bajando las temperaturas. Una ola de frío azota Bolivia. Esta mañana la temperatura bajaron a niveles inéditos en las regiones cálidas debido a un frente frío. Y la nevada que cayó en diferentes lugares del país. Tarija, Potosí, Oruro, Chugisaca y Cochabamba, el caso de la ciudad de Santa Cruz. Una ciudad cálida donde sus habitantes están acostumbrados al calor. Están sufriendo las inclemencias del tiempo. ¿Qué parece el frío en Santa Cruz? Muy fuerte. ¿No estamos acostumbrados a esto nosotros? No, ni idea, porque además que llueve por rato y se siente mucho más el frío todavía. Como antes, como es un frío de los de antes. Un cafecito, abrigarse bien y también el cafecito, ¿no? Algunas personas en las plazas principales de Santa Cruz se la pueden observar muy bien abrigadas. Otros tienen que combatir el frío tomando un café. Yo tengo tres ahorita. Tres. Así se siente. Aún se siente todavía. Es verdad. Y se refrían, pues no, empiezan con tos. Pero bueno, hay que mandarlos bien abrigaditos. Bueno, ponerse media, ponerse chulo también para evitar resfriarse. En estas imágenes se puede observar el momento cuando la mazamorra cae sobre la carretera de los valles cruceños. Impidiendo el tránsito en esa zona. Hecho que dejó intransitable la vía durante 12 horas. Otro caso ocurrido fue el de la altura del limoncito donde camiones y maquinarias pesadas quedaron atrapadas en medio del río. Conductores y trabajadores que se encontraban en el lugar lograron salir a tiempo. ¿Repentina la crecida del río? Sí, fue repentina porque, bueno, prácticamente llovió toda la noche, pero no se esperaba, ¿no? Que llegue así de golpe y continúa creciendo, ¿no? ¿Hay un vehículo para sacarlo? Hay que esperar que baje. Sí, hay que esperar que baje. No se puede operar ni tampoco arriesgar, ¿no? A las personas para intentar sacar estos vehículos, digamos, porque es un poquito poner expuesta la vida, ¿no? De estas personas. Vanessa Navarra, ingeniera del departamento de hidrología CEARPI, informó que las lluvias registradas a la mañana y parte de la tarde del pasado miércoles. Ocasionaron que le sigan al río Piraí de 2.35 metros en la angostura. Las más altas se dieron en la provincia de Chilo, donde alcanzaron los 8 metros. Lo que produjo que estos tres ríos, Piraí, Apacanía y Chilo, sufrieran crecidas extraordinarias ayer. En el caso del río Piraí, sus dos afluentes, río Bermejo y río Piojeras, tuvieron grandes crecidas. Y en la estación Angostura tuvimos un nivel máximo de 4 metros 21 centímetros. De esta manera, hoy jueves 25 de julio, se convierte en el día más frío del año hasta el momento. Con la temperatura que descendieron a los 6 grados, se tiene previsto que suban en los próximos días. Así lo informó la directora regional de Senami. Se registran algunas lluvias y lloviznas muy ligeras y el viento que está de dirección sur. Las ráfagas han alcanzado 50 kilómetros por hora, que es en realidad el que nos da una mayor sensación de que hace más frío, acompañado naturalmente de temperaturas bajas.